Nunca te rías o critiques a alguien en su proceso, cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que sabe, si lo haces solo demuestras que tú eres el que nunca ha luchado por nada o el que nunca ha vivido un proceso, porque los que sí hemos pasado por ahí jamás nos atreveríamos a burlarnos, porque sabemos lo duro que es empezar, y cuidado porque nunca sabes dónde puede estar esa persona mañana, aunque hoy sea su primer día, merece aplausos y respeto. Yo que soy linda, yo que soy inteligente, yo que soy exitosa, no voy a dejar que juegues conmigo, se te fue el tren, se te pasó, yo voy a seguir en la mía, trabajando, poniéndome linda, buscando otras oportunidades. Soy quien soy, no puedo ser de otra manera. No, al contrario, es la última vez que haces lo que se te da la gana. No, a mí no me hablas así. Aquí las cosas se hacen como yo digo, yo decreto, yo mando, y tú aceptas y haces lo que yo te doy. Bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? A mí no me hablas así. A ver, baja el tono, baja el tono. Soy una mujer libre, independiente, que hace y dice lo que quiera. Te lo celebro. Muchas gracias. Deben tener reimaginación, coraje, robar, y tal vez fallar. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma. Has sido una mujer muy afortunada. No tuviste todo lo que querías, pero tú, bueno, la próxima vez haremos todo diferente. Nos reírmos más, amaremos más, veremos el mundo. No tendremos tanto miedo.